Oye, y ayer fue otro programa más de batallas que cada vez se va haciendo más difícil para todos los coaches en La Voz México de decirle adiós a sus participantes. Esto fue lo que sucedió. Y los robos, qué importante. Continúan las batallas de La Voz México. Está la número 3, donde para los coaches cada vez es más difícil decir adiós a uno de sus participantes, como Yuri, quien nunca puede contener su sentimiento. He decidido que quien se queda y sigue y continúa en La Voz es Lisette y Lisbeth. ¡Lisette y Lisbeth! Momentos de decisiones difíciles o de decisiones con el corazón, como cuando Ricky Martin prefirió a él que ella. Juan, quiero seguir trabajando contigo. Y en Puerto Rico monstruo es algo bueno, ¿eh? ¡Eso! A preso de los duetos o tríos hacían trepar al pelómetro de los coaches hasta arriba. Esta emisión fue como un homenaje a Aldo Sarabia, quien apareció en este dueto que Yuri y Recodo hicieron, mucho antes de su desaparición y de su deceso. La vez de cuando baja la marea. Televiso y espectáculos de Rix Panamá.